Durante la conferencia incluso se decía que el peso del sector exterior en nuestra economía va a subir del 30% aproximadamente al 40% del PIB. Algo más en el País Vasco, que es una economía más exportadora que la media del territorio nacional, que podría llegar al 45%. Es una cifra más que razonable y muy celebrable.